Si quieres estudiar un curso de inglés en Sydney y te gustaría hacerlo en una escuela ubicada en el centro de la ciudad, podrás hacerlo en International House, una de las mejores escuelas en Australia. International House es una escuela internacional de idiomas que tiene campus en muchas ciudades del mundo y varias sedes en diferentes ciudades de toda Australia, como Melbourne, Gold Coast, Byron Bay, Adelaide e incluso en Darwin. En Sydney tiene dos escuelas, una localizada en pleno centro de la ciudad y otra en la zona de Bondi Beach. Esta escuela ofrece diferentes cursos de inglés en todos sus niveles y algunos cursos vocacionales de formación profesional que podrás estudiar si tu nivel de inglés es bueno o quieres alargar tu visado de estudiante con otro curso al finalizar tus estudios de inglés. Bueno, nosotros somos una institución Helicos, ofrecemos programas de inglés, tenemos todos los niveles de Beginner, Elementary, Pre-Intermedia, Intermedia, Upper Intermedia, Advanced, IELTS, inglés con propósitos académicos. Estamos haciendo también ahorita un curso TESOL para enseñarle a los estudiantes a enseñar inglés a estudiantes de otras lenguas y tenemos también cursos vocacionales, certificados y diploma en Management, Business, Marketing, Social Media Marketing y muchísimos más. Tratamos de ser muy, muy flexibles. En este momento tenemos varios horarios. Tenemos el horario de la mañana, ofrecemos también el horario en la tarde, tenemos el horario de la noche, también tenemos un horario condensado. Tratamos de tener un número pequeño de estudiantes, no más de 18 estudiantes por clase. El profesor se puede enfocar en las necesidades de cada estudiante. Van teniendo exámenes cada seis semanas. No manejamos el libro, nosotros le damos todas las herramientas que el estudiante necesita y el profesor puede imprimirles y darles como de forma personalizada qué actividad necesita cada estudiante. En International House encontrarás una gran mezcla de nacionalidades. La mayoría de estudiantes vienen de países asiáticos, europeos y de Latinoamérica como Brasil, Colombia o Chile. Y tratamos, sobre todo, de que en el mismo salón no nos queden todos los estudiantes de la misma nacionalidad. Una de las grandes ventajas que ofrece International House es la posibilidad de cambiarte de ciudad y seguir estudiando tu curso en la misma escuela, pero en otro de sus campus. También el hecho de que puedan viajar en Australia, que se puedan mover de un campus a otro, me parece increíble. En la social activities les ofrecemos no solo actividades como divertidas, entretenidas, sino también educativas. Entonces tienen talleres de lectura, talleres de drama. Les ofrecemos el virtual reality room, las clases de realidad virtual. Tenemos torneos, estamos haciéndoles un torneito de ping-pong. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en su campus de la ciudad de Sydney o en cualquier otra de sus sedes, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia.